¿Sabías qué? Esta mujer fue apodado por la Sija como la señora Baboska, a pesar de parecer a una mujer normal, no lo es, ya que ella fue testigo de uno de los momentos más icónicos de la historia, era la única que estuvo tan cerca del presidente, y además llevaba una cámara que según investigadores, el metraje podía esclarecer uno de los mayores misterios, ya que se encontraba en un ángulo perfecto para captar una pista relevante. Por años se buscó a esta mujer, pero nunca más se volvió a saber de ella, lo más extraño es que mientras todos corrían, ella seguía grabando, como si supiera lo que iba a pasar.